¡Ajil picante! ¡Ajil picante! Vaya, vaya, vaya. Qué buen entrenamiento tiene este picante el día de hoy. Le está dando durísimo, ¿no? Claro, mi vida. Preparando la cuerpa para nuestro viaje para Aruba. Primero muerta. Qué sencilla. Bueno, tú preparando la cuerpa y ese ministro tiene que preparar la cartera porque la palomita que tiene en la tarjeta de crédito va a quedar esplumadita. Mi amor, esa palomita siempre queda esplumadita. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. De noche. De noche y de día, papá. Bueno, y te gusta la compra de noche y de día. Bueno, mientras la flaca se prepara y el ministro agarra allí el hilo de todo lo que dijimos, disfruten lo que tenemos en este picante el día de hoy. ¡Richard! Vení, ¿para qué me entrenéis? Perro, no, muchacha. ¿Qué pareces? Muchachos cuadritos. Muchacha, ¿tú quieres que me dé un infarto? No, papá. Antes de tiempo, ¿qué? No, antes no. Primero nos casamos y después, ¿qué te vienes? En realidad soy un monstruo por dentro. Verdad, sabíamos que dentro de ti había ese monstruo, pero pensábamos que era el monstruo de la animación, el monstruo de la actuación. El monstruo de la lujuria. ¿Cómo toca una chica en la maraca? Se va abajo y hacia arriba. ¿Dónde está tu novio? ¿Mi novio? ¿Qué novio? Ah, no hay novio. ¿Cuánto tiempo tenías que no te daban los dos, mi amor? Eso nunca deja de suceder. ¡Epa! ¡Acumula, reparte! ¿Cómo dirías o pronunciarías Vergatario? Pues así tal cual, Vergatario. Vergatario, bien afincado. Vergatario. ¡Uh, qué molleja prima! Gracias. ¿Qué saldrá entre esta lenta parejita, pobre muchachito? A ver cómo le empujo, le empujo, le empujo. ¿Cómo? 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 Parada, no te reconocí, pero ya en esa posición dije, yo como que te he visto, yo como que te conozco. El baile del perrito. Eso es. Así hacen pipí los animalitos, dice. Libertad para Venezuela. Ok, ¿a quién se lo dedica? Para Venezuela y bastante carne mechada. Carne mechada. Eso, carne mechada. Ok, ¿qué dice allí? Venezuela. ¿Pero Venezuela con Z? ¡Pero es el mismo amor! Eso es, mire. Señores, sean bienvenidos todos al programa más irreverente y picante de la televisión. Hoy decidimos hacerle el programa desde uno de los gimnasios más elitescos del país. A ver si el guaro, que parece un títere, se pone en tono. Es mía. Primero y principal, no soy títere de nadie. Y segundo, tampoco me voy a poner a tono porque no voy a cantar, señores. Pero sí vengo a hacerle la vida de cuadritos a muchos. Arrancando esta temporada y gastando los últimos cartuchos de vacaciones que nos quedan, manganzones. No es así. Ay, sí, mi amor. Por supuesto entrenando la cuerpa y por supuesto la noticia de hoy, mañana y siempre. Es que regreso Héctor. ¡Otra vez, panas! ¡Eso! Hola, mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Mi papá. Aparece y desaparece. Porque aparece y desaparece. Papi. Me operaron las amíndales. Estaba de reposo. Estaba entrenando, mire. Ayuda, yo conozco a Carlos Donoso. Le ventríloco. Mete la mano y hace hablar a la persona. ¿Qué pasa con el que se pija? Es porque ahí cobre. Señores, hoy es jueves popular. Es decir, cine barato, barato. Así que me fui con mi Jocelyn a dar recomendaciones de cine y ver cuáles son las películas que están en cartelera. Mírale los ojos. Claro, una belleza como esa. Claro, sí. ¿Quién no se va a asustar, ah? ¿Tú te imaginas? Espérese que le vea la cartera para ver si no se va a asustar. ¿La de ella? La suya. Tengo que ver la suya. No, la mía. Si ves mi cartera vas a salir corriendo. Sí, yo está muy pobrecito. Tiene mucho dinero y no vas a saber en qué gastar. Voy a salir corriendo y se quiere administrarlo, papá. Mírame esta cuerda. ¡Mamita! No, no, muchacha. ¿Los cuadritos? ¿Tú quieres que me dé un infarto? No, papá. Antes de tiempo que... No, antes no. Primero nos casamos y después te den. Pues nos vamos a dar. Vamos a casarnos rápido. Yo no voy para el cine contigo. Hago una película. Con papá. Cuarenta y veinte. Cuarenta y veinte. Señores, este es un vivo ejemplo de que los que trabajamos en televisión siempre estamos sin medio en el bolsillo. Es decir, mamandini. El pan aquí presente trae a la novia un jueves de Lady's Night para que le salga más barato, barato. Miren, ¿y qué van a ver? La propuesta. La propuesta. La propuesta. Esa propuesta. Esa propuesta. La propuesta. Lo malo es que tú sabes que el chamo se muere y ella se viene casándose con otro. No, no la veo. Mira, dame otra película. ¿Usted viene a ver la propuesta? Claro que sí. ¿Por qué no ve la vinotín? Tiene otras opciones. Ah, apoyen el talento venezolano, por eso que estamos como estamos. Claro que sí, pero tenemos que ir al estadio. Se nota que el Imperial es el que manda en este país. Todas las películas son gringas y cuando se le habla a la gente de cine nacional parecen astronautas. Quedan en la luna. Entonces van a ver el robo del siglo. Sí, lo sé. Protagonizado por Antonini Wilson. ¿Sí? ¿Y con cuál de las tres vas pendiente? Un. Habla claro ahí. La de los labios rojos. Sí. Mira, se maquilló así para hacer los besos. No, no, se maquilló. Mira, tiene la evidencia ahí. Te dieron un piquín. ¿Tiene la evidencia? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, la cotufera en su mundo, perfecto. ¿A qué? No, papá, guaro. Papi, regálame una cotufa. Ay, Dios, ese suspiro. Regálame una cotufa, yo soy la cotufera. ¿Por qué te voy a regalar una cotufa? Ay. Y mi vida, porque yo me lo merezco. ¿Qué crees que te mereces? Amor, una cotufa y más. Y yo quiero la cotufa. Ay, mira. La cotufera. Mira. ¿Para los dos? Sí. Pero como no es de extrañar, llegaron los del cine a raquetearnos. Es decir, a pedirnos los permisos de trabajo. Qué fastidio, vale. Sí. Mira, ¿ustedes le pidieron permiso a alguien para entrar? Sí. Sí, ya estábamos. Claro. Venimos a promocionar. No, vale. Venimos a promocionar las películas. ¿Cuál nos está recomendando? Hoy están en cartelera. Hoy están en cartelera. Venecia. Venecia. Venecia con Rudy Rodríguez. Sí. Y Alfonso Herrera. Hoy vamos al cine. Ají picante. ¿Ah, o qué? Sí. No, pero... ¿Cuál has visto? Al cine. Despierta, por favor. Por favor. Mira, tú trabajas aquí. ¿Qué película has visto ya últimamente? Trabajarán en el gobierno. Dale la cara a la cámara, chica. No puedo salir a la cámara. Mira, ¿la gente que trabaja aquí en el cine ve películas? No. No podemos ver películas. ¿Por qué? Es como que yo no vea televisión. No voy a ver la quemadita. Ah, es verdad. Apoya la piratería, ¿no? No, no, jamás. Bueno, señores, tocó caerles a Muela Limpia porque no teníamos ni permiso para grabar. Así que mientras ella verificaba la información, a nosotros nos dio tiempo de seguir repartiendo más picante. Yo era la huérfana. Yo fui huérfana. No está todavía en función. Ah, yo la tengo en mi casa. Ah, ok. Sí. Pero eso es pirata, me imagino. No, bueno, no sé. Me la vendieron en la autopista. Y de repente nos informaron que teníamos que desalojar el cine porque ya venía subiendo la policía para llevarnos presos. Ja, ja, ja. Así que de una nos lanzamos para otro cine. No, vale. Con esto de los presos políticos hay que estar mosca, perro. Buenas. Doctor, ¿cómo está todo? Películas en carteleras, últimos estrenos, ¿qué es lo que se recomienda ahorita? Este... Enemigos públicos. Ah. ¿Comí chavo ya? Sí, comí. Ahí, para. Está volando para dentro. Ah, le le pongo. Esa es la película, así es. Ah, vale. Ah, vale, qué entusiasmo el del pana. Pa mí que tiene un cuarto de hora de retraso en su reloj claro. Bueno señores, ¿dónde viven los monstruos? Aquí a la bajito. Oh, descubrieron mi verdadero yo. Mira, entonces échanos el cuento de que trata esta película Bueno, mi vida, mi vida ¿Esta vez eres quién? En realidad soy un monstruo por dentro Sabíamos que dentro de ti había ese monstruo Pero pensábamos que era el monstruo de la animación, el monstruo de la actuación El monstruo de la lujuria Y nos volvieron a sacar Bueno, es que hasta ahora para venir al cine hay que tener permiso No vale Pero veníamos a los estrenos Igualito veníamos a los estrenos Sí, pero es mejor consultar Ellos dicen que sí Y ustedes proceden a hacer su cuestión O sea, eso es lo que les preguntaron Bueno, no he preguntado La película de mi vida Bueno, señores, definitivamente esto es lo que ocurre un jueves De la Disney Night en una sala de cine Así es, vienen sus parejitas a hacer su película Y bueno, a enamorarse de ser protagonistas de la película Espero que les haya servido la referencia A mí es la cotufa, como siempre yo la cofutera Sacaste del monstruo, ¿no? La cofutera de la cotufa Así saqué el monstruo que llevo por dentro Y el tigre que hay en ti también Y el tuyo en el p... Marejata, marejata Tajo menos, guarito, esa canción de Roberto Antonio Lanzaste la célula, ¿no? No, vale, ¿no te enteraste? No La repartición comenzó tedocráticamente Ya comenzaron a repartirla ¿Pero qué pasó? ¿Están regalando algo? No, sí, ya comenzaron a repartirla Me quedé sin chamba, sin radio Ajá Porque me cerraron la radio Y me enteré que ahora a Roberto Antonio le entregaron tres emisoras de radio ¡Eh, amigo, gallito! ¡Vámonos nosotros, guarito! Así es Mientras nosotros pagamos esa chamita, guarito ¿Por qué no vemos que viene a continuación? Sí, 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 sí Mira, Robertico, a mí me echaban ahí un programita, ¿vale? Marejata, marejata Está loco, yo Ahí estamos mosqueados, papá Noches de fantasía Señoras y señores, esta noche se rinde tributo a la belleza inédita Y por supuesto, papadito no se lo podía pelar Así que cojan su silla y no se muevan de ahí Porque lo que viene es maraqueo total A la tarima directo, señores Nos vinimos a otro concurso porque los concursos están de moda Papá, vénganse acá Buenas, buenas, permiso, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Ay, Dios mío, llegué al momento Llegó el momento, de verdad Y la primera que me paró el corazón fue esta Hola, enfermera Nos vemos aquí bonitos tú y yo, ¿no te parece? Ay, ya, ya, ya A verte, a verte Uy, me parece una enfermera Mamita A mí me duele como el corazón Mira, mira, lo que tengo un imperdible para ti ¿Tienes un imperdible? Para que no te me pierdas nunca, vente Vamos a engancharte Vamos a verte, vamos a verte Engánchate cuando tú quieras también No, no, mi amor Yo estoy enganchadísima Bueno, dice ella que no necesita patrocinio porque está un poco enganchada Pues yo me fui de una a buscar una menos sobrada Ya que estamos en una nota muy, muy venezolana, muy folclórica Yo quiero... El diseñador de este vestido se peló un poquito Aquí queda como una bolsita, mamita Sí Hay que usar una maleta más grande ¿Cómo toca una chica la maraca? Se me bajó y hacia arriba Oye, vale, ¿y esto? Pequeño, más o menos Cachetero Es que nada más con tocarlo por aquí ya sé cómo es Mira, pero explícame cómo se baila Dale maraca Dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca Están en el pleno evento Asómate para que veas Hola ¿Cómo estás? Bien Pino ¿Una maraquita? Eso A ver pues Creo que nos van a llamar la atención si seguimos en esto, ¿no? Voy a tener que hacerte el mismo regalo que les he hecho a casi todas ¿Qué? Te voy a regalar estas dos maraquitas Para después de que lo uses cuando el desfile traje baño Ah, buenísima Yo te prometo, pero úselas así Ok, póntela para ver Ah, se me mola ¿Cómo se baila la maraca? Así Lo único que hace falta es tenerlas Y una que tiene de todo es esta belleza Tiene carita, cuerpito y tiene un suegro que usa un telefonito y dice web Estoy enamorado, ¿ah? Ay, Dios, ¿tú estás enamorado de todo el mundo? No, estoy enamorado No, de casi todas ¿Quién? Debe, poquita, pero sí Tiene un corazón muy grande, ¿no? No tan grande Tengo más que todo un corazón selectivo Selectivo Me gustan chiquitas Me gustan las mujeres de ojos claros Ah, pero tú no estás claro, ¿no? De cabello liso Ok Este Aquí hay muchas participantes A verte Muy bonita, Vale, ¿ah? Pero tú estás en todo No, bueno, en casi Actuación Animación Sí, hay que probar de todo un poco Hay que conocer las diferentes facetas Hay que probar diferentes cosas en la vida ¿Cómo se baila? ¿Cómo se toca? ¿O se maneja? No sé ¿Tocas bien la maraca? No sé A verte cómo la toca No, de verdad que yo no soy muy... ¿Cómo se baila la maraca? Yo te voy a cantar y todo De verdad que yo no sé bailar esto ¿Me puedes enseñar tu ciclo? Vamos a verte Dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, maraca, maraca Y dale maraca, dale maraca, maraca, maraca Tú te pasas, tú te pasas Yo nada más bailo un poquito ya Porque no soy experta en esto Sí buena animando No eres buena con la maraca No eres buena con la maraca ¿Tienes novio? Sí 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 tengo Baila maraca otra vez, a ver Maraca Dale maraca, maraca, maraca Dale maraca, maraca A ese novio lo debes de tener loco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo baila la mamá? Señoras y señores Y lo bueno de estar en el backstage Es que hay urgencias como esta Vaya, vaya Eso es Vamos Eso La niña me está pidiendo ayuda Porque tiene algo en el vestido ¿Qué tiene en el vestido? 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 Es aquí atrás Pero no luchen contra mí Que es el hombre Del hombre Contra el débil Pero muy bonito Muy bonito ese vestido Señora y señores Y esta es la típica inocentona Que se la pasa atrapando Hombre Con ese típico cuentico Pues no mamá Ahí si te pelaste conmigo ¿Por qué será que me la consigo en todos lados? Yo creo que aquí va a haber corazón Yo juro eso ¿Viste? ¿Tú crees que yo te busco? Y no te encuentro Y te veo en todos lados En todos lados Porque hacemos lo mismo Antonio Tú y yo hacemos lo mismo Yo doy besitos Tú no vas a besito Eso no Eso no es la diferencia Dame besito Dame besito Que yo soy una buena persona Yo tengo miedo Antonio ¿Por qué me tienes miedo? Porque yo siento que me puedes voltear la cara Siempre No, no, no No, no Yo llevo un cachete ¿Dónde está tu novio? Mi novio Ajá ¿Qué novio? Ah, no hay novio Eso Uy, me salvé de tremenda caída Y todo gracias a este par de salvavidas ¿Cómo está usted? Bien, ché ¿Sabes que la estoy viendo desde allá arriba? Mi productor me hacía señas ¿Está ahí? Yo le decía ¿Está ahí? ¿Dónde está? Viéndote Excelente Maravilloso En serio Bellísima ¿Y viniste sola? Sí, vine con mi hermana Pero tú eres más bella que todas las concursantes Gracias En serio Eres lo más lindo Gracias Lo más bonito A ver tu escote Oh, Dios santo Muy, muy, muy bien Esto Es lo que vale la pena Meter en la pantalla Señores, miren esto Miren esto Detallame A ver, a ver Sí está muy bien Pero vamos a ver Si pasa la prueba con mi maraca Vamos a tocar tú la maraca, mamita Esto sí te está poniendo caliente Muy bien A mí también me gustaría tocar la maraca Bueno, mis pana Esto terminó Yo me controlé aquí un par de niñas Me voy a ir con ellas Echa un ojo para allá ¿Cómo están señoritas? Bien Ya nos vamos Los dejo con esas imágenes Llévatelo Chamo, ¿te sientes cómodo manejando sin asiento? Oh, vale Lo que tú no sabes Es que yo sí le puse asiento El tubo ese es el que está caliente Lo tiene caliente hace rastro Seguro si te caes de ahí te mata Oíste Te vas en Benji Mira, hablando de todo un poco ¿No te has fijado que está desmuda La cosa de hacer conciertos por la paz? Chicos, es salir de gira por la paz En esa misma moda andan los diputados Se la pasan viajando con los familiares Por todo el mundo Así sí vale la pena viajar con la familia Con el papá, con la mamá Oh, vale Así sí vale la pena ese hijo de diputado ¿Lo certifica? Certificado Con la señal de costumbre Aprobado Dale, acelera que vamos en bajada Dale, dale, dale Me cago del tubo Me cago del tubo Me cago del tubo Y bueno señores Seguimos viviendo del pasado Porque una vez más se premia a los 80 O mejor dicho Al rock que hizo estremecer a más de uno Es así Pues pónganse cómodos y prepárense Porque aquí lo que retumba Y se tumba Es la cédula Bueno y nosotros seguimos con los ganadores Los que se llevaron los suyos esta noche ¿No? Me encuentro con Alfredo Escalante Llevaron lo suyo Eso era raro Bueno, las estrellas me guían siempre Ajá Llegado por las estrellas ¿Te metiste a psíquico? No, a psíquico no A psíquico Ah, romejo Moja, te cae el ceniat Porque este cuerpo esta Pasa que pasa factura Para, pero deja revista para los chambos Hola 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 ¿Cómo estás? Todo fino, ¿qué tal? Bien, pano Chamo, estás acá parado Te estás llevando lo tuyo Deja revista para la gente No, vale, solo la revista Ah Solo la revista Y ya me la quito, te la traes ¿Mendavía puede? Hace rato Ay, sí, mi amor Todavía te dejan ¿Quieres? Claro Vámonos ¿Estás haciendo el programa solo ahorita? ¿Solito? Sí, todo el mundo cada viejo Lo dejaste botado Y quedó mamando y loco por ahí No, esa es mi pana Esa es mi pana No, esa es mi pana Espiritualmente está aquí con nosotros Y al parecer Estos rockeros de ayer y de hoy Evolucionaron en una onda celestial Pero al que sí se quedó en el pasado Fue este pana El único Ven acá El único fans Que queda vivo De Aprieta y Gana Ya píllalo aquí No lo puedo creer Tiene una gorra de Aprieta y Gana Claro A mucha honra Te dieron lo tuyo hoy también Mira Sí, pero Lo tiene Edgar Aquí está Lo tiene escondido Edgar Edgar, vente para acá Lo tuyo es de Pablo y lo de Pablo Tu señor que se los sostiene Es la primera vez Que tenemos un premio Que dice nuestro nombre Cuéntame una cosa El primer premio Que les entregan sin pagar No solo No, mentira Mentira Nosotros tuvimos dos premios ronda Hace años Por allá Que se nos caiga la cédula Ay sí Qué momento tan emotivo Ay hasta me provoca llorar Por estos muertos Digo Por este sentimiento muerto Ay pero más emotivo puede ser Los reencuentros venideros ¿Vendrá algún reencuentro con Eliza Rego por ahí? Mira, Eliza es una gran amiga de nosotros Todas las personas que tuvieron que ver en los 80 son importantes Cada uno en su cosa, ¿no? Nosotros realmente nunca estuvimos Ni formamos parte de los 80 realmente Sino de esto que estamos viviendo ahorita ¿Dónde estaba la vida? ¿En este abismo? ¡Con regreso! ¿Ya te dieron lo tuyo también? Claro, aquí está Eso, mira ¿Y esto por qué trayectoria? ¿Cuánto tiempo tendrías que no te daban lo tuyo? Un homenaje a la trayectoria artística Y sin botox, ¿no? ¿Sin botox? ¿Cuánto tiempo tendrías que no te daban lo tuyo? ¿Ah? ¿Cuánto tiempo tendrías que no te daban lo tuyo? No, mi amor, eso nunca deja de suceder ¡Epa! ¡No acumula, reparte! Así es, así es Claro, el amorcito está ahí presente siempre Salió Poppy al ruedo ¿No hace tu musical? ¿Usted imagina? Bueno, y hablando de cosas nuevas Show nuevo, de Poppy y todo eso Salieron estos tres panas a relucir Con el estilacho pertinente Marilyn Manson Marilyn Manson, no Los fantasmas del que vive el Reloaded ¡No! ¡Es Homie! ¡Hola, papi! Que pase la comitiva Bueno, venga, venga, venga la comitiva, pues El hombre, manos de tijera Y su novia, el niño, manos de tijera Bienvenida a la madre patria, amor ¡Gracias! Mira, y... Mira, y me gusta como hablan los españoles Gracias, tío, tío, tío Bueno, a mí también más gracias como habláis vosotros Me hubiera gustado Escuchar un que molleja al estilo... Un que molleja al estilo... Sería buenísimo Oye, pana, al estilo europeo No, pues yo no lo digo Español No, yo no ¿Qué molleja? No, no, no Ah, ya, anda Dímelo al oído ¿Molleja? ¿Mollejudo? Mollejudo Y para poner a la chica en onda Con lo último en tecnología venezolana Mira, ¿has escuchado hablar del vergatario? No Es un nuevo teléfono ¿Cómo dirías o pronunciarías vergatario? Pues así tal cual, vergatario Vergatario, bien afincado Claro Vergatario ¡Uh, qué molleja, prima! Ah, arma, y el guaro que hace hablando así No te queda nada bien, papito Pa' que sepáis, mijito ¡Borton! Pues prepárate Porque aquí puede haber una buena fusión ¡Bueno, que viva el rock! Rockstar, rock and roll, vaya Gracias, pana Al rock and roll Gracias ¿Qué saldrá entre esta linda parejita? Pobre muchachito ¿Tú eres el stripper de esta noche? Perdón ¿Tú eres el stripper de esta noche? No ¡Vete pa' vete! ¡Ah! ¡No! ¡Esto no está de moda! ¡No! ¡Depílate! Yo soy el cantante de electrocircus ¡Ah, tú eres cantante! ¡Ah, qué tal! ¡Guitarrista! ¡Hola! ¡Me gustan los guitarristas! ¿Cómo están? Mira, tienes que cambiarme el estilo del pana ¿A él? Este estilo de policía sadiquín no le va a perder el estilo bien Sombrerito, mi vaquero El secreto en la montaña ¡No! ¡No, brother! ¡No, fino! ¿Y ese gorro, loco? Venga, tú sabes el sistema, todo el rock Eso es un paso de montaña ¿Eso qué? Un paso de montaña ¿No te tenías que haber pintado la cara completo? No, no, estás loco ¿Por qué? Pues ¡Muestra lo mismo, otra lo mismo es! Mira, mira ¡Para! Así que te lo tienes que pintar tú Yo te dije ¿Verdad? Mira Mira No te vayas por una marcha ¿Por qué? Oye Te te agarras como tiro al blanco Y como en Ají reconciliamos parejas Y reunimos a la familia ¡Mira a tu hermana, cuero! ¡Otra vez te confundimos con ella! ¡Venga! Eso, oye Es parte del estilo Oye, pero ¿Qué haces? ¿Estás buscando tu obra para el chama? No, oye No estoy buscando tu obra ¡Este es tu! Mira, quizá Estoy buscando revistas, mira ¿Ah, para revenderla? No, para repartirla, vale ¿Qué pasa? Sí, tú ¡Ah, dale! No, no inventes, no inventes Tienes que sacar cuenta del rebusque de una vez No somos iguales Mi hermanota en la barra ¿Verdad? Igualito a mí, ¿la viste? No ¡Vela! ¡No, mamá! ¡P'a velas! Están las chicas de este evento Mira, ¿qué estás haciendo tú por los cuerpos decadentes? ¿Qué estás aquí? Bueno, aquí estoy firmando unos autografitos ¡Me gusta! ¡Me fascina! Podemos, ven acá, ven acá Podemos repetir esta foto Ven acá Esta foto Imagínate que yo soy la guitarra, porfa ¿Sí? Bueno, mamá Este fue dedicado a una su propia ¡Ahí! ¡Pícate! ¿Y te cambiamos autógrafo, te parece? Seguro, seguro En la parte donde tú quieras Ok Con amor y con qué más Con cariño Y con qué más Con todo lo que tú quieras Papá, yuca y ensalada, mi amor Y como esto es dando y dando Ahora me toca mi cosa Te lo voy a hacer tal cual Como lo dicta la ley de acá Ok Aquí Pilla, aquí Aquí, aquí, chiquitico Sinzarado, aquí, chiquitico Y35 Dijo que Johnson Y 36 ¡Toma, 됐 конґstilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil是我 Vamos por ustedes, mis panas. Vaya los señores, y nosotros de esta manera, con tremenda cuerpo encima de una máquina. Nos vamos. I love rock and roll. Se imprime. Ay, Héctor papi, vos estáis bonito. Estas vacaciones te han hecho muy bien, papi, tú estás riquiquito. Ay, yo sé, sabes que muy bien, es que la bonita eres tú. Mira, está... Jóóyame, pero está parecido una modelo. Ay, que bello, que bueno que te das cuenta, mi vida, porque... Tú sabes que el ministro ya, bueno, ni me para. Y el Antonio anda detrás de la Roxana, y se puso de mujeres. Y yo me siento tan solita, tan incomprendida, tan, tan vacía. Ya, 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 yo siempre te voy a decir algo, ni siquiera me dejaste hablar ni decirte nada. Pero eres una modelo, mi amor, pero de radio. Mentira. Insensible igual a otra mollera. Yo quiero un ministro, no es. Señoras y señores, se están acabando las vacaciones, por eso las mujeres andan como locas, tratando de quitarse esos kilitos de más que agarraron entre rumbita y playita. Por eso me fui de una a buscar cuáles son los ejercicios más cotizados por ellas para quemar esas grasitas. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú por qué estás enjaulada ahí, mi amor? Ay, aquí, mi amor, matándome un ratito. ¿Mata? Ponese bonita, algo así. ¿Estás matando sola? Más o menos. Es que si no hay quien lo mató, no hay quien matase solo, ¿cómo se hace? Yo estaba buscando a quien matar. Sí. Claro. No puede ser, a ti te deberían sobrar, ¿sabes? Claro, pero la variedad está el gusto, mi amor, mi corazón es una cosa muy grande. Entran, 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 y salen, 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 salen. A mí no me gustan así. No digas que no si no lo has probado, mamita. Bueno, si tú lo dices, la prueba, me remito. A ver cómo lo empuja, lo empuja, lo empuja. ¿Cómo? 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 ¿Cómo le empuja la máquina? Ufa, lo empuja rico. Otra vez, yo te veo a ti también falta de potasio. ¿Tú crees? Señoras y señores, y como yo vengo preparado para toda ocasión, me vine con la nueva bebida, el ajipotasio. Al principio las calienta, pero luego las emociona. No hay que darte cambur. ¿Tú crees? Sí. ¿Tú has comido bastante cambur? No. Nunca en la vida. Con concho o sin concha. ¿Ah? Con concho o sin concha. ¿Cómo lo pelas tú? Como venga, mi amor. Esto es lo máximo que hemos conseguido de una mujer, miren. Bueno, pero algo es algo. Además, esta chama es colirio para mis ojos. Después de ver tanto macho y tanta cosa rara en este gimnasio. Bonito tu risito, vale. ¿Tu novio no está aquí, verdad? No, para nada. Explícame, explícame dónde está el resto de las mujeres en este gimnasio. Haciendo cardio para bajar la pancita. ¿Todas están allá arriba? La mayoría. Y si las mujeres están arriba, ¿qué hago yo perdiendo mi tiempo con...? Ja, ja, ja. Yo mejor me voy en búsqueda de las féminas haciendo aerobics. Vengan para que vean esto. Esta es una de las mejores posiciones. Eche un ojo. Te lo dedico. Eso es, mamá. Para arriba, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Eso es, para abajo, para abajo. Eso me gusta. Viuda, ¿no es viuda? Viuda. ¿Hay dinero? Sí hay. Sí hay dinero. Esto es lo que estaba buscando yo. Viuda con reality se mantiene así, mira. Bien durita, papá. Esto me gusta. Muy bien trabajado toda esta parte. Es una mujer que se nota que está comiendo mucho potasio, ¿verdad? Se ve, se ve. A ver cómo está esto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está esto? Muy bien. ¿Cómo le jala la pata? Muy bien, vale. Muy bien. De verdad que yo... Pero la instructora, señores, me tiene loco. ¡Loco! Señores, y como el ají no come cuentos, yo me fui de una a entrevistar a la instructora. Eso es. Muy bien, muy bien. Hola. Hola, ¿cómo estás? Por fin te pudimos conseguir. Mira, esto sí es un cuerpo trabajado, pana. Lo que pasa es que algunas no entienden esto. Vengan para acá. Ven para levantarte. Muy bien. Muy bonita. Dios santo, mamá. Cambura en la mañana, camura al mediodía y camura en la noche. Todo muy sano, todo muy sano. Mucho. La constancia y el amor y la pasión por esto. Señores, y esta instructora tiene toda la pinta para ser la fémina del ají potasio, porque debe tener a ese novio como el carro de guaro a punta de golpe. ¿Saben qué? Pará, no la reconocía, pero en esta posición agachada he visto más de una cara conocida. Yo voy a seguir en lo mío. Reconocí cuando te vi así. Sí, vale. Te lo juro. Eso fue lo que te llamó la atención. Pará, no te reconocí, pero ya en esa posición dije, yo como que te he visto, yo como que te conozco. Y lo mejor que las mujeres hagan en gimnasia es que practican posiciones importantísimas que le ayudarán a un futuro a obtener muchos logros. El baile del perrito. Eso es. Así hacen pipí los animalitos, dice. O perrito. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Preparándose ya? Sí, yo por primera vez. ¿Es la primera vez? Sí. Es primeriza. Soy primeriza. Qué bueno, vale, ven acá. Yo que tengo más experiencia. Preparándose ya toda esta barriguita. Ya te revisaron, ya te revisaron. Pero no hay, no hay chocolate, no hay arepa, no hay... No hay, no hay. No hay, ok. Lo que hay es un Toronto grande de grasa. Ay, hasta que me encontré una mujer bien guerrera y concisa. Es decir, que va directo al grado. Los pillen. ¿Vamos a la colchoneta, eh? ¿Vamos a la colchoneta juntos? Esto me gusta. Vámonos, vamos a buscar la colchoneta. Vámonos a buscar la colchoneta, vámonos. ¿Qué es eso? ¿Dónde está la colchoneta? Vámonos, porque estoy empezando la tensión. Y de repente la amiga como que sintió mi toque de masculinidad en este gimnasio y se desahogó conmigo y me confesó algo. Aquí lo único que es, cuá, cuá, cuá. Lo dijo ella, no lo dije yo. Para que después vayan a decir que yo me estoy metiendo con la gente. No, no, yo sé que no. Bueno, resulta que al final no conseguimos colchoneta. Así que la señorita me invitó a su casa a buscarle el colchón. Y yo, como soy todo un caballero, por supuesto, me ofrecí a ayudarla. Señores, ella me llevó. Los dejo con esas imágenes. Llévatelo. Y antes de irme, recuerden, ustedes mujeres desesperadas y todas aquellas que no han hecho la dieta todavía, pueden llamar a mi número personal para darles su ajipotasio. Llévatelo. Señores, 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 extra, extra, extra. Se corre el rumor de que Venezuela, con ayuda de Irán, está construyendo una villa atómica. Así que ustedes próximamente no se pierdan las aventuras de la horchila atómica. Será de la hormiga atómica. Chiquito Liza se está presentando el mismo hombre. ¡Nombre! Bueno, mi vida, el pobrecito de tanto mojar la brocha del sol lo tiene loco. Pobrecito, vale. Yo lo he tratado de aconsejar, de verdad, muchísimo. Yo sé, yo lo he vivido. Pero dice que se está pintando. ¿O lo están pintando? ¿Será la boca? Ay, Dios mío, no sé, vamos a verlo. El guaro en una de las suyas hay que pintándose. ¡Ay, chico! Maquillate un poquito. Yo pensé que el guaro... ¡Ay, no! Señores, últimamente hay una palabra que se ha convertido repetitivamente en una constante de cada uno de los venezolanos. Libertad de expresión. Que debería ser un derecho y no un deber. Así que hoy el ají picante se ha convertido en un lienzo en blanco para que cada uno de los ciudadanos que transitan en esta ciudad... Ayúdame aquí, producción. Vente para acá. Se exprese y raye lo que piensa y como mejor le parezca. Y así comienza esta caligrafía en donde nadie lo pensó dos veces para rayar el muro ambulante que papayito tenía colgado. ¿Te anotas en esa? Ráyate ahí a ver qué es lo que es. ¿Qué dices? Libertad 100%. Yo creo que eso lo agarró la reconversión. ¿Tú crees? Está reconvertida. ¿En qué? No sé, le quitaron tres ceros al Bolívar. ¿Tú crees que a la libertad de expresión también le pueden hacer lo mismo, no? Bueno, le podemos hacer lo mismo a otra cosa también. ¿Tú estás incitando en la violencia o alguna que otra cosa? Una manera. La juventud venezolana. Mira, senta ahí en este banquito. ¿Qué es la juventud? ¿Qué se la pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué te molesta? ¿Cómo si es? Libertad vale. Pero te estás copiando la frase de arriba. ¿A quién se lo vas a dedicar? A Dios. ¡A Dios! Dado el hecho de que estamos aquí en la plaza, continuamos. Libertad para... Venezuela. Ok, ¿a quién se lo dedica? Esta safra para Venezuela y bastante carne mechada. Carne mechada. ¡Eso! Carne mechada. Vaya, el pueblo en la calle pide carne mechada y los que están montados en el coroto piden guiso. ¡Sabroso! Diría Oscar de León. ¿A quién se lo vas a dedicar? ¿A ti? ¿A mí? Sí. O sea, para los productores hay más libertad. Denme más libertad al canal. Denme más libertad. ¿Me tienen reprimido entonces? Chamo, tú reprobaste ortografía, creo yo, ¿no? Sí. ¿Tú nunca hiciste caligrafía? Sí, sí. ¿Cuándo? Pero perdiste el tiempo, padre. Ah, tradúcenos. Tradúcenos. ¿Qué dice ahí? 100% libertad para Venezuela. ¡Exacto! El Mickey Johnson. Devuélveme el lapicero. Ah, ok. No te lo vayas a quedar. Bueno, y en medio de tantas caligrafías hubo muchos que se quedaron sin palabras para escribir. ¿Qué prefiere escribir a esta hora? ¿Qué te nace? No, esto no... No te nace nada. No te nace nada. No te nace nada. Eres uno de esos... Que está allí cautivo. No vale nada. Que no pasa nada en el país. De que pasa, pasa. Pero esto no. Se expresa, te pana. Mira, aprovecha. Porque capaz no censuran aquí también. No. Sería el colmo. No. Sería el colmo tener los medios y no utilizarlos. O necesitarlos y no tenerlos. Escribe cualquier cosa. Solamente voy a escribir mi nombre. Solamente. ¿A tu nombre? Solamente. Ok. ¿Y el número de teléfono para que te llame? Tú sí eres pa... Si quieres deja el número de teléfono ahí. Oh, sí. ¿Cómo te explico a mí? ¿Por qué voy a escribir tu nombre, chamo? Solamente mi nombre, ¿sabes? Solajeva. Escribale a la jeva ahí. No. Solamente mi nombre. Ok. Solamente tu nombre. Dale pues. José. 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 Si no lo recuerdas. José, el que se fue. El que se fue. O sea, si no lo recuerdas. No te explico a mí. No te explico a mí. No te explico a mí. Si no lo recuerdas. ¿Tú sabes quién él es? ¿Quién es? José. José. El que se fue. Espresate como mejor. Como mejor te parece. Yo lo que quiero es libertad, papá. ¿Libertad? Porque estabas encanado. No, pero tú te imaginas ahorita lo que estamos viviendo. Uy. Lo que viene. La cosa está heavy, ¿no? Lo que viene, ¿no? Lo que viene, no. Muchas personas que estamos ciegos, que creemos que el gobierno está bueno. Y cada día está peor. Resúmelo aquí, pues, entonces. Date ahí. Raya este mural. En blanco. Escríbelo, escribe lo que quieras escribir. Aquí está. Libertad. Ok, ¿qué dice allí? Se llama Venezuela. Venezuela. Pero Venezuela con Z. Venezuela. Pero es el mismo amor. Claro. Eso es. No se preocupe. No hay errores ortográficos cuando el verdadero amor se impone. No, yo como que mejor marco la milla. Y sigo con este recorrido urbano-cultural. Ah, y en el trayecto. Me dijeron que el Grupo Teatral Teja estaba ensayando la última obra que presentarán en su sede de toda la vida. ¿Saben por qué? Ah, ya, 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 ya. Porque los están desalojando y que para recuperar los espacios. ¿Qué tal? Esta obra en particular, ¿qué sentido, o no, qué significado tiene de especial del grupo? Primordialmente que es nuestro grito por la libertad de expresión, que es preferible volver a ser independiente, pero tener una libertad sobre su voz que quedarse en un sitio y tener que seguir los lineamientos de alguien que te quiere imponer sus ideas. Una frase que lo englobe todo y a quién se la vas a dedicar. Resistir. Es todo. ¿Verdad? ¿Cuántos matrimonios llevas tú? ¿Cómo? ¿Cuántos matrimonios llevas tú? Llevo tres. Resistencia, mírame eso, eso es resistencia. Una frase, ¿qué es lo que quiere decir? Que no se repita la misma, una ahí espontánea. Esta, ¿qué es la frase de los actores? Dignidad. Esa es la frase de los actores. ¿A quién se la vas a dedicar? Al pueblo de Venezuela. Al pueblo venezolano, al pueblo mes. Y a los actores del grupo Teja que seguirá trabajando y que tiene 37 años en la cultura. Váyalo. Divina Comedia, viernes y sábado a las 8, domingo a las 6, no se la pueden perder. Solo por tres semanas apoyan el grupo Teja, más de 37 años haciendo esta bonita labor. ¡Corre! ¿Qué es la última función? Paz, Teja. Oye, parece un mensaje navideño. Johnny López, o la nota aquí. Es pequeñísimo, pero muy, muy importante para lograr los objetivos. Ok. Fe. Fe. Y voy a escribir otra cosa. Ah no, si tienes una dedicatoria allí también. ¿Qué dice? Te quiero, Guaro. ¡Ay, qué bella! Mira, te voy a pasar que Guaro se escribe con G, pero no importa, qué lindo. ¡Ay, me vas a matar! ¡Me vas a matar! ¡Me vas a matar! No importa, pero el cariño es el mismo. Te da un beso. Por eso lo escribí así, para que me quisieras más. Vaya, señoras y señores, estos son desahogos culturales, urbanos, en fin. Lo que el pueblo mismo quería ver, expresarse, sentirse en un solo pliegue de papel. Vámonos, llévatelo. Mira, aparte de saludar a todas esas personas que nos sintonizan, hay algo que se llama hormona de crecimiento. Se le puede al guarito, aparte de la pastilla. Sí, le tenemos también la pastillita de Chiquitolina, a ver si crece un poquito. Bueno, señores, este picante llegó a su final. Recuerden mantener la cuerpa y no perderse el programa la semana que viene, que va a estar muy riquísimo. Es verdad, es verdad, es verdad. Un servicio público. Mira, se necesitan dos cerebros para un par de niños que nacieron sin ellos. Están trabajando en ahí, picante. Se necesita un poco de hormona de ganado, para ver si este niño crece. ¿Qué pasa con el que se pica? ¿Qué es porque si come? Picaron. ¡Bueno la pastillita papá! 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 y es popular es decir cine barato para tu así que me fico mi jocelyn a dar recomendaciones de cine y ver cuáles son las películas que están en cartelera los ojos una belleza como esta que no se va a asustar tú te imaginas la cartera para si no se va a asustar la de ella soy si ve mi cartera va a salir corriendo está muy pobrecito mucho dinero no vamos a ver en qué gastar corriente se quiere administrar no antes no primero nos casamos y después que te den pues no vamos a darle vamos a casarnos rápido no voy percine contigo hago una película señores este es un ejemplo de que los que trabajamos en televisión siempre estamos y medio en el bolsillo es decir mamandini el para que presente trae a la novia un jueves de lady's night para que le salga más barato barato mire que van a ver la propuesta propuesta esa propuesta que esta propuesta se muere y ya se viene casando con otro no lo veo mira dame otra película se viene a ver la propuesta claro que sí porque no ve la vino tinto tiene otras opciones apoyen el talento venezolano por eso que estamos como estamos claro que sí pero tenemos que ir al estadio se nota que el imperial es moyan que es el que manda en este país todas las películas son gringas y cuando se le habla la gente de cine nacional para en el gobierno de la cara a la cámara chica para ser que yo no puedo salir a la cámara mira la gente que trabaja aquí en el cine ve películas no no podemos ver por qué es como que yo no vea televisión y está pues la piratería no bueno señores tocó caerles a muela limpia porque no teníamos ni permiso para grabar así que mientras ella verificaba la información a nosotros nos dio tiempo de seguir repartiendo más picante para la huérfana pero mi huérfana no está todavía en función yo la tengo en mi casa pero eso es pirata me imagino bueno no sé me la vendieron en la autopista y de repente nos informaron que teníamos que desalojar el cine porque ya venía subiendo la policía para llevarnos presos jajaja así que de una nos lanzamos para otro cine no vale con esto de los presos políticos hay que estar mosca perro buenas doctor cómo está todo películas en carteleras últimos estrenos que es lo que se recomienda ahorita este enemigo público a mí que tiene un cuarto de hora de retraso en su reloj claro bueno señores donde viven los monstruos aquí a la bajito o descubrieron mi verdadero yo mira entonces échanos el cuento y que trata esta película bueno de mi vida mi vida esta vez eres quien en realidad soy un monstruo por dentro sabíamos que dentro de ti había ese monstruo pero pensamos que eres un astronauta quedan en la luna no se van a ver el robo el robo del siglo protagonizados por antonin y wilson y con cuál de las tres más pendientes habla claro ahí labios rojos y se maquilló así para hacer los besos no no se maquilló bien tiene la evidencia y te dieron un piquito tiene la evidencia no 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 bueno la gotufera en su mundo perfecto aquí papi regálame una cosa dios ese suspiro regálame una costura yo soy la cotufera porque te voy a regalar una costura y mi vida porque yo me lo merezco que te merezco amor una costura y más yo quiero la cotufa pero como no es de extrañar llegaron los del cine a raquetearnos es decir a pedirnos los permisos de trabajo que fastidio vale mira ustedes le pidieron permiso a alguien para entrar y ya estábamos claro venimos a promocionar no vale venimos a promocionar las películas cual nos está recomendando y está en cartelera hoy está en cartelera venecia con rudy rodríguez y alfonso herrera hoy vamos al cine así picante aunque no pero cual ha visto el cine pierda por favor mira tú trabaja aquí qué película ha visto ya últimamente vaya 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 y qué buen entrenamiento tiene este picante el día de hoy le está dando durísimo no claro mi vida preparando la cuerpa para nuestro viaje para ruba primero muerta que sencilla pero tú preparando la cuerpa y ese ministro tiene que preparar la cartera porque la palomita que tiene la tarjeta de crédito va a quedar esplumadita esa palomita siempre queda esplumadita todo el tiempo todo el tiempo de noche de noche y de día papá bueno y te gusta la compra de noche y de día bueno mientras la flaca se prepara y el ministro agarra allí el hilo de todo lo que dijimos disfruten lo que tenemos en este picante el día de hoy rica vení para que me entrené perro no muchas 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 de las que ya tú quieres que me dé un infarto no antes no primero nos casamos porque te en realidad soy un monstruo por dentro sabíamos que dentro de ti había ese monstruo pero pensábamos que era el monstruo de la de la animación el monstruo de la actuación el monstruo de la lujuria como está con la chica en la maraca se va hacia arriba donde está tu novio mi novio qué novio a no hay novio eso cuánto tiempo tenía que no te daban eso eso nunca deja de suceder para acumular reparte cómo diría o pronunciarías vergatario pues así tal cual vergatario atario bien afincado claro que hemos llegado prima que saldrá entre talento aparejita pobre muchachito a veces como la empuja 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 para no te reconocí pero ya en esta posición y yo como que te he visto yo como que te conozco el baile del perrito así hace así hace en pipí los animalitos dice libertad para venezuela ok a quien se lo dedica taza para venezuela y bastante carne mechada carne mechada eso carne mechada ok que dice allí venezuela venezuela pero venezuela con zeta pero es el mismo amor eso es mire señores sean bienvenidos todos al programa más irreverente y picante de la televisión hoy decidimos hacerle el programa desde uno de los gimnasios más elitesco del país a ver si el guaro que parece un títeres se pone en tono y el primer principal no soy títeres de nadie y segundo tampoco me va a poner a tono porque no va a cantar señores pero si vengo a hacerle la vida de cuadritos a muchos arrancando esta temporada y gastando los últimos cartuchos de vacaciones que nos quedan manganzones no es así mi gatillo y si mi amor por supuesto entrenando la cuerpa y por supuesto la noticia de hoy mañana y siempre es que regreso héctor otra vez panas hola mi papá hola mi papá hola mi papá hola mi papá aparece y desaparece porque aparece y desaparece papi me operaron las amíndeles y te da reposo está bello te vas entrenando ayuda yo conozco a Carlos Donoso le ventríloco mete la mano y hace hablar a la persona le parece aquí bien ¿qué pasa con el que se pija mi papá es porque hay ahí cobre la ley señores oye jue...